Vamos a hablar de la situación que está afrontando el sector médico, los profesionales, los trabajadores de la salud. ¿Cuál es la situación en este momento, después de ya más de dos meses de pandemia de COVID-19? ¿Cuál es la situación de los hospitales, de las clínicas y, por supuesto, de sus trabajadores? Por eso me acompaña a esta hora Juan Carlos Giraldo Valencia, director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Doctor Giraldo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches. Bueno, doctor Giraldo, empiezo por que me cuente y nos cuente a todos nosotros cuál es la situación en este momento. Lo decía, ya han pasado más de dos meses de pandemia, de cuarentena y de atención por parte de los hospitales de esta situación en la que hemos estado. ¿Cuál es la situación en este momento? Pues mire, nosotros en todo este tiempo de pandemia hemos venido acatando todas las directrices que ha emitido el gobierno nacional y tenemos un objetivo claro y es poder estar preparados de la mejor manera para responder a este enorme reto. Y esa preparación ha sido un proceso, pues, muy largo, dispendioso, que nos ha llevado a nosotros a mejorar muchas de las cosas que teníamos en principio. Arrasco diciendo que la primera parte de la preparación, todo el tema del conocimiento. En una encuesta reciente que hemos hecho a muchos de nuestros gerentes de las instituciones hospitalarias, encontramos que ya el ciento por ciento de ellos dice que conoce perfectamente los protocolos de atención. También ellos reconocen que en un 97 por ciento han reforzado todo lo que tiene que ver con elementos de protección personal. Algunos, el 32 por ciento, ha dicho que ha tenido que incrementar su planta de personal y verán que algunos porcentajes mayoritarios han tenido que adecuar las instalaciones, han tenido que separar las diferentes áreas para dedicar algunas de ellas específicamente a COVID. Y también han hecho una gran cantidad de cambios administrativos y en los tiempos de atención para permitir que el sector hospitalario hoy tenga una preparación expresada, ¿cómo? En la liberación de una cantidad de capacidades que están ya listas y preparadas para cuando llegue, ojalá la llegada, pero cuando llegue el pico, la cresta de la ola de los pacientes con COVID. Entonces, es un proceso largo de preparación. Ningún país del mundo puede decir que está perfectamente preparado, pero nosotros hemos avanzado satisfactoriamente y tenemos esas capacidades disponibles. Claro que sí, tal vez lo que usted dice es el temor que se tiene. Se habla de que ese pico podría llegar a finales de este mes o a principios del mes de julio. Y hay preocupaciones porque se puede atender la cantidad de pacientes, especialmente con las unidades de cuidados intensivos. ¿Cómo estamos en esa materia? Pues mire, el país, la verdad, lo que ha sucedido acá es que lo que está salvando en este momento, la preparación o lo que está dando el buen resultado es haber liberado las capacidades instaladas que ya existían. Bueno, nosotros arrancamos por allá en el mes de marzo con los primeros conteos. Podríamos decir que teníamos algo más de 8.000 camas de unidades de cuidados intensivos y cerca de 5.000 de cuidados intermedios. Ha crecido de manera marginal ese número, alrededor de unas 350 camas, esos números originales. Pero lo que sí se ha dispuesto es que dentro de esos, los que están ocupados hoy están alrededor de la mitad. Es decir, hay alrededor de 5.000 o 6.000 camas disponibles para esa atención, tanto en las unidades de cuidados intensivos como en las de cuidados intermedios. ¿Por qué hago ese comentario? Porque todo lo que se dice de la llegada de los ventiladores, que es uno de los términos más usados hoy en día, eso todavía se está esperando. El gobierno ha reconocido que han llegado los primeros 42, que se han repartido en dos o tres ciudades del país, en buenas entidades hospitalarias, pero los otros 2.700 van a llegar en los próximos meses. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es disponer lo que ya teníamos, prepararlo y liberarlo, y con eso estamos contando hoy. Cuando lleguen los ventiladores, eso sí será un gran refuerzo, que nos podrá sumar esas nuevas unidades al pasar las de cuidados intermedios a las de cuidados intensivos y dar esas nuevas capacidades. Pero eso es lo que tenemos hasta el día de hoy. Comparado con la región, este es un país que tiene un número de camas importante. Por supuesto, siempre faltarán. Pero termino esta parte diciendo, pero no se puede solamente contar con que todo se va a resolver con unidades de cuidados intensivos. Por eso todas estas otras medidas de higiene colectiva, de salud pública, de confinamiento, de cuarentena, han sido tan importantes para tratar de volver más lento a la base de la enfermedad y darnos el espacio para nosotros prepararnos mejor. Claro que sí, creo que es una tarea y un trabajo que tenemos que hacer todos como sociedad de cuidarnos y evitar que se aumente el contagio y que todas esas camas de unidades de cuidados intensivos se puedan ocupar. A propósito de ese tema, y lo ha dicho el gobierno, los retrasos se deben porque no hay en este momento, pues hay una demanda muy grande en todo el mundo y esos dispositivos pues no pueden llegar tan rápido. ¿Cómo se hace para analizar la situación en cada región? En Bogotá tenemos tal vez la situación más complicada, en ciudades como Cartagena, en el Amazonas también se han presentado muchos casos. ¿Cómo se ha hecho el análisis para destinar esas camas de unidades de cuidados intensivos a esos puntos donde se necesita una atención mayor? Muy bien, vuelvo y reitero, de entrada pues ya hay una distribución en las diferentes ciudades, por supuesto que ahí se ven las desigualdades, regiones como Bogotá, como Antioquia, como el Valle del Cauca, Atlántico, son las que tienen el mayor número de camas y es, digamos, es una ventaja que tienen desde hace mucho tiempo. Pero ahora que llegan los ventiladores, ahí es donde se va a necesitar una gran inteligencia informática y un análisis de esos datos por parte del gobierno nacional. Nosotros le estamos llamando la atención, regiones como Nariño, lo que ya estamos viendo en Cartagena, de pronto en otras regiones de la costa Caribe, tienen que llamar la atención. Y esto significa que se debe utilizar toda la información epidemiológica, el avance de los casos, las estimaciones que se tienen, para poder tomar esas definiciones de a dónde van a ir los primeros. Me parece muy adecuado lo que está haciendo el gobierno hoy, de enviar los primeros allá a regiones, ya vimos lo que ha pasado con Amazonas y el puente aéreo que se ha generado, lo que está pasando con Cartagena, llamo la atención sobre Nariño, Ipiales, Tumaco, Pasto, son regiones que necesitan un apoyo especial para una mejor dotación, lo mismo que otras partes de la región Caribe. Y en todo el país se necesita ahí que haya una gran coordinación entre el Ministerio de Salud, con las entidades territoriales y con nosotros, con los hospitales y las clínicas, y por supuesto el Instituto Nacional de Salud. De ahí tienen que salir las respuestas. De entrada no se puede decir, estos 500 van para un lado, estos 200 van para otro. No, esto lo he dicho desde el principio, se le tiene que hacer una gerencia del día a día. Y viendo el avance de los números de la casuística, es como se tienen que tomar las decisiones. 2.700 ventiladores van a ser un enorme recuerdo para mejorar la capacidad instalada. Esperamos que eso sí, la distribución se haga de manera inteligente, tal y como lo estamos proponiendo en este momento. Tiene que ser una mirada del día a día de acuerdo al avance de la enfermedad. No puede haber un preconcepto y que de entrada se diga que van tales para tal sitio. No, eso depende de cómo se comporte la epidemia. Sí, claro, y a eso iba mi pregunta de hacer ese análisis muy consensuado de cuáles son los lugares que deben tener la prioridad. Pasando a otro tema que también ha sido una crítica en algún momento, y es el tema de los recursos, las herramientas para que los médicos, para que los enfermeros puedan trabajar, el tema de tapabocas, de las vacas, de todos esos elementos, ¿ha avanzado, se ha avanzado en la entrega de todo eso para que se pueda atender por parte del cuerpo médico en medio de esta pandemia? Ha habido una gran dificultad y nosotros tal vez fuimos como gremio los primeros que levantamos la mano pidiendo auxilio, porque esto lo que genera es un uso adicional de ese tipo de recursos, lo que se denominan los elementos de protección personal, que son de diversa naturaleza, y esta condición, esta patología que estamos enfrentando nos obliga a multiplicar por mucho, por muchos números, lo que de manera basal se utiliza. Cuando arrancó este problema nosotros le dijimos al gobierno, sabemos que nosotros como hospitales y clínicas somos los responsables primarios de la concesión de esos elementos a nuestro personal para protegerlo, pero en la situación actual hay escasez, estamos viendo escasez, aumento de precios, mucha dificultad para conseguir estos elementos y por eso desde el principio dijimos que necesitan compras centralizadas, se necesita que haya una central de inteligencia en el gobierno, se necesita control de precios, se necesita la coayumancia de las administradoras de riesgos laborales y del propio gobierno nacional para ayudarnos a completar ese stock o esa reserva de elementos para poder surtir bien a todo nuestro recurso humano. Eso ha venido avanzando. Le puedo decir que en una encuesta, en una comparación de encuestas entre abril y mayo, en la encuesta de abril de nuestras instituciones hospitalarias afiliadas, encontramos que la reserva duraba en promedio cuatro semanas. Es decir, teníamos reserva de esos elementos de protección personal para cuatro semanas. En la última, que cerramos hace una semana, encontramos que el promedio ya se había elevado a seis semanas. Es decir, hemos mejorado y se ha podido conseguir con mucha dificultad y con mucho sacrificio económico este número de equipos, pero siempre serán insuficientes. Por eso nosotros le seguimos diciendo al gobierno, tiene que meterle más mano dura a esta política, más control de precios, exhortar a las ARLs a que nos coayuven y evitar que haya todos estos enredos administrativos que usualmente suceden en el sistema de salud sobre quién responde por los elementos. Nosotros los estamos dotando. Yo creo que el personal es consciente de que esto ha venido mejorando, por lo menos en las grandes instituciones que nosotros representamos, pero nunca sobrarán esfuerzos. A esto toca seguirle insistiendo, que las ARLs, como lo he dicho reiteradamente, no se pueden conformar con lo mínimo. Tienen que levantar la mano, dar un paso al frente y ayudar de una manera mucho más intensa. Pues doctor Giraldo, quisiera al regreso de la pausa para entender un poco más de este tema, que me cuente cuál es el proceso para la compra de todos estos elementos, porque ha sido mucha la crítica sobre ese aspecto. Así que tengo que hacer la pausa y ya regresamos. Escuchen ustedes a Juan Carlos Giraldo Valencia, director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Recuerden que usted puede participar en arroba cable de noticias y arroba en la otra cara CN, numeral SOS Salud. Con ese numeral usted puede participar en nuestras redes sociales. Ya volvemos. En Cable Noticias evolucionamos, crecemos y estamos comprometidos periodísticamente para llevarles las noticias de hoy. Y para darle a conocer a nuestra audiencia todos los hechos de mañana. ¡Gracias! 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 importantes disminuciones en la disponibilidad de esos equipos. Entonces, se ha vuelto más difícil la adquisición directa, por eso le pedimos al gobierno que coadyuvara. El gobierno ha tenido que hacer varias maniobras, ha empezado a intervenir los precios e inclusive ha dado una serie de medidas, declaraciones de elementos vitales no disponibles para facilitar la llegada al país o la producción en el país por parte de otra serie de industrias y que nos ayuden a nosotros en el sector. Eso ha hecho bastante difícil la consecución de todos estos elementos y es por eso que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud también culminaron las ARLs por decreto para que utilizaran parte de esos recursos que ellos tienen para ayudarnos en la compra. Lo han venido haciendo con bastantes dificultades, lo han venido haciendo y entregando algunas notaciones que han venido complementando lo que nosotros hemos hecho hasta el momento. Pero como lo decía hace algunos minutos, nunca sobrarán los esfuerzos para que podamos nosotros mejorar a la seguridad de todo nuestro personal. Doctor Giraldo, para nadie es un secreto que la CPS le adeudan millones y millones de pesos a las clínicas y a los hospitales. ¿Cómo ha quedado esa situación que viene desde hace muchísimos años, ahora en esta época de pandemia, cuando más se necesitaban recursos? Pues mira, ahí nosotros lo hemos dicho, entonces aquí estamos viendo unos problemas antiguísimos del flujo de recursos que están derivados de las CPS que se fueron a liquidación. Otro problema crónico de cartera, carteras vencidas. La última cifra nuestra en un grupo de 215 hospitales, con corte a diciembre del año pasado, estábamos ya en más de 11 billones de pesos de cartera vencida con una morosidad del 60%. Y esa situación que es una debilidad, digamos, de la estructura financiera del sistema, que afecta al sector hospitalario, al sector prestador, desde hace muchos años, ahora se junta con una situación en la que nosotros la hemos catalogado como una crisis de éxito. Hemos liberado capacidades para poder tener espacio disponible para atender a los pacientes. Pero paradójicamente, como el sistema hospitalario se financia por esa producción de servicios y la venta de esos servicios sanitarios, entonces ahora los ingresos en estos meses de marzo, abril, mayo, están alrededor de la mitad, porque en ese porcentaje está la misma ocupación de las entidades. Entonces usted tiene un problema crónico acumulado de no flujo de recursos con una disminución en la producción de los servicios en este momento. Eso ha generado lo que llamamos una tormenta perfecta desde el punto de vista financiero. Le hemos escrito al gobierno, le hemos dicho al presidente, al ministro, necesitamos que aquí haya remedio para esas situaciones. Que lo crónico, lo viejo, se pueda resolver, ojalá en este corto plazo. Por eso está el acuerdo de punto final y estamos pidiendo giros directos. Por eso están las compras de cartera y estamos pidiendo que se extiendan. Por eso está la liberación de las reservas técnicas, que le estamos pidiendo al gobierno que las vuelva obligatorias. Estos son los valores que tienen las EPS, que las vuelva obligatorias para pagar de lo antiguo y otra serie de mecanismos. Pero para la coyuntura, para el día de hoy, le estamos pidiendo al gobierno, mire, no nos deje fallecer en el momento que más fuertes debemos estar. Le pedimos, por favor, remunere esa capacidad instalada que está disponible el día de hoy. Es decir, que se cambie un poco el esquema de la financiación del sistema y nos puedan reconocer unos valores por esas camas que están instaladas y están disponibles para atender esa demanda que va a llegar. Le estamos diciendo al gobierno, mire, solamente con un dato, y este es un dato que se lo dejo de primera mano a ustedes, la disminución de la facturación del último mes, entre el periodo de marzo a abril de este año, está alrededor del 34% en promedio. Hay unas entidades que están peores. menos 34%. Le estamos diciendo al gobierno, si esos valores no entran, no se recuperan para el sector, vamos a tener muchas pensiones para poder mantener toda la dotación y toda la capacidad humana disponible para atender la población. Le estamos diciendo al gobierno, mire, con estos números, piense en un subsidio o en una coadjuvancia al pago de la nómina en las entidades hospitalarias en este momento de epidemia, para que nosotros podamos tener toda la planta de personal al día incompleta para cuando llegue el momento más difícil. Esas son algunas de las cosas que le estamos diciendo al gobierno, y aprovecho para decir, también le estamos pidiendo, así como lo hacen con otros sectores que los fomentan, con aplazamientos del pago de parafiscales, con aplazamientos del calendario tributario, con aplazamientos del pago de servicios públicos. Háganlo también con el sector hospitalario, que es un sector que debería ser beneficiario 1A de esas medidas. Lo mismo que todas las líneas de crédito públicas, especialmente con FinDETER, haga que sean directas, que sea la banca pública la que le preste directamente al sector hospitalario y no sea necesariamente mediado con la banca comercial. Ha mencionado usted varios puntos, todos muy importantes. ¿Consideran ustedes que nos han dejado de lado el gobierno en medio de todas esas ayudas y subsidios? Porque sí, se ha hablado, y usted lo decía, de subsidios a diferentes sectores, a sectores comerciales, a tratar de reactivar la economía, pero en sí ninguno de esos subsidios está siendo llevado al campo de la salud, a las clínicas, a los hospitales, al pago de los salarios, de los sueldos, de los médicos y los enfermeros que tienen que atender la pandemia. Sí, nosotros le estamos diciendo al gobierno que ellos están pensando de una manera adecuada, pero la ejecución de todas esas normas y de todas esas medidas que están escritas ahí en el papel no está avanzando a la misma velocidad que está avanzando la pandemia y que está avanzando la crisis. Entonces le estamos diciendo al gobierno la palabra que tiene que ser clave aquí es la eficacia, que todas esas medidas que están bien pensadas se conviertan en realidad. Le estamos diciendo también, por favor, fomente al sector, protéjalo, y le estamos diciendo que debe avanzar de una manera decidida a que estas decisiones no sean voluntarias a la libre albedrío de los actores, que si la EPS quiere, que si puede, que si se quiere matricular. No, aquí tiene que haber medidas que sean obligatorias y que se cumplan de manera inmediata. Nosotros no podemos esperar muchos más meses a que estas cosas se conviertan en realidad. Lo estoy diciendo, mire, con temas como la compra de cartera, como el acuerdo de punto final. Necesitamos que haya anticipos, que haya pagos expresos desde esos mecanismos y que lleguen ya porque en este momento es cuando nosotros tenemos que estar aperfechados de todos los recursos y de todas las puestas de personal para poder enfrentar un reto que llegue. Doctor Giraldo, veía la encuesta que usted mencionaba hace un momento y veía que hay un fenómeno y es la cancelación de procedimientos médicos, de intervenciones quirúrgicas que pasó del 72 al 74%. ¿Por qué pasó eso? Claro, porque eso es parte del manejo que se está haciendo para liberar la capacidad de instalar. Entonces, ha sido una decisión del gobierno nacional fomentar que se pueda posponer la mayor parte de procedimientos que se puedan, que sea factible posponernos. Entonces, usted ve que ha venido creciendo esto y nosotros lo que estamos es aplazando, posponiendo estos procedimientos que no sean vitales, que no sean de riesgo desde el día a día, que no sean inmediatos, no sea necesario hacerlo hoy para poder liberar la capacidad, es decir, algunas cirugías que se pueden posponer, algunos exámenes diagnósticos, algunas intervenciones, eso se ha venido haciendo y por eso es que hoy los hospitales están con esa capacidad instalada a la mitad porque no hemos, se ha dispuesto así. pero lo que hay que llamar la atención también acá es pero eso no es sostenible en el largo ni en el mediano plazo. Esto es una coyuntura porque hay que decirlo gráficamente, es que las patologías no COVID, las enfermedades generales no se fueran de vacaciones, ellas siguen afectando a la gente y entonces hay que mantener un equilibrio y no por liberar la capacidad para atender una sola patología voy a dejar que se me compliquen los demás. Entonces esto tiene que ir haciéndose de una manera gradual e inteligente y por eso ustedes observaron que en algunas entidades hoy ya se empiezan a reabrir siguiendo los lineamientos del gobierno algunos tipos de intervenciones que uno dice posiblemente no me van a ocupar una unidad de cuidado intensivo o no van a tener unas complicaciones que las podamos nosotros evitar. Eso hace que también se le haga gerencia del día a día pero el resultado ahí está. Lo mismo que no permitir que haya acompañantes no permitir que haya más gente circulando dentro de los hospitales todo eso se hace siguiendo los lineamientos para evitar que haya una capacidad que se esté usando en lo que no toca y liberar la mayoría para esta pandemia pero como lo digo esto es una coyuntura esto rápidamente se tiene que volver a abrir de una manera inteligente pero siguiendo los lineamientos y los datos que nos va dando la propia enfermedad y la capacidad que tenemos disponible. Doctor Giraldo ya tengo que terminar pero le pido rápidamente una conclusión del aprendizaje que nos puede dejar esto que estamos viviendo también para el sector de la salud desde hace muchos años se viene hablando de una reforma a la salud que beneficie a los colombianos que beneficie al personal médico a los hospitales a las clínicas por eso el aprendizaje después de todo esto rápidamente mire yo se lo digo rápidamente COVID parece una máquina del tiempo nos trajo el futuro de un momento a otro nos trajo la telemedicina la atención ambulatoria la atención en el domicilio y nos trajo del pasado conceptos que se creían perdidos la higiene pública la salud pública la atención primaria en salud eso nos lo trajo y nos trajo al momento de hoy y la gran conclusión es al final del día esto tiene que mostrarnos que el sistema de salud colombiano debe avanzar rápidamente hacia una reforma aquí han quedado desnudadas tanto las fortalezas por ejemplo lo que está pasando con el sector hospitalario que se está preparando y va a responder como las debilidades en el manejo de un sistema que ha dejado temas de atención primaria en salud relegados o que no se había querido actualizar y llegar a lo que es la atención domiciliaria y la telemedicina todo eso lo destruido uno podría decir que COVID es como el gran reformador indudablemente apenas pasemos de esto y sin hablar pues de los dineros apenas pasemos de esto vamos a estar hablando rápidamente de una evolución a un mejor sistema de salud a una reforma a la estructura del sistema pues esperamos que así sea para el bienestar de todos en Colombia doctor Giraldo le agradezco por esos minutos que estén muy bien bueno muchas gracias a ustedes muchas gracias Juan Carlos Giraldo Valencia director general de la asociación colombiana de hospitales y clínicas usted puede participar a través de arroba cable noticias arroba la otra cara cn numeral eso dice salud gracias